en Irapuato en la charla que di, me lo mandaron un besito hasta con la etiqueta y todo ahí está, la acabo de quitar no lo siento el día que hubo sol pero ahorita me lo puse para parecer campirano ¿cómo están? muy buenas noches bienvenidos, va muy bien la asistencia me está comentando Insolitista, mi amigo mi amigo y camarada Juan Ramón que la hagamos a las 9 de la noche así es que vote usted si la mantenemos de 10 a 11 o la hacemos más temprano es que él comenta una muy buena asistencia que hubo el viernes creo que fue pero el viernes había sido la agresión al magisterio entonces había razón para hacerla a las 9 y había razón para que hubiera tan buena asistencia vamos a ver hoy qué tal está la asistencia a las 11 y media hoy mismo Rubén Luengas me hace una entrevista de radio para Estados Unidos y bueno, para todos los que lo quieran oír aquí en el país por internet ya dio el vínculo él hace un rato y este como que no miras pues si Mexcon Maduro eres el único que no ves porque los demás todos lo ven no es jarocho es un sombreo pues es un sombreo guanajuatense no, no es jarocho en fin lo voy a usar yo creo que me lo voy a llevar el domingo a la marcha porque ya además ya se me está acabando el pelo está muy fuerte el sol les platico rápido mi patoaventura yo manejo rápido pero ese no es el tema el tema es que iba justo hacia Irapuato el 69% de los accidentes los causan los trailers de doble remol que son muy peligrosos las carreteras yo estoy recorriendo carreteras la de Querétaro que es de las más importantes la hecha pedazos en tramos muy muy grandes la de Celaya está también muy maltratada Celaya y Irapuato León por el peso de los camiones o sea 60 toneladas y luego llevan dos remolques 120 toneladas es una locura es una super explotación de los conductores además tienen que llegar en determinados plazos ellos van bastante rápido también pero los de doble remol que son peligrosísimos porque bueno ellos tienen una tensión un cansancio un desgaste muy fuerte y de repente pues cualquier error por mínimo que sea siempre a cualquiera nos ha pasado que de repente te metes sin ver en el espejo si puedes rebasar o no y de repente ya anda chocando pero con un trailer de doble remol que si se te mete uy 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 o sea no la andas contando entonces yo iba rebasando y el trailer se metió ¿no? entonces yo no dije no alcanzo a frenar o sea no 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 ya me llevó la tía las muchachas la verdad es que la vi muy muy cerca y el trailer alcanzó a recomponer se se perdió un poco el equilibrio pero no se desbalanceó y al final logró tomar el control porque todavía en el momento en que se alcanzó a regresar el el momento era muy peligroso porque porque no tenía el control del trailer yo iba en mi carril pero él no tenía el control del trailer entonces podía voltearse volverse a salir lo que fuera y ahí me llevaba la tía de las muchachas la verdad es que yo no creería en un accidente si algo me sucediera este no no estaría pensando que que fue eso un accidente después comentando una camioneta ya muy rápido muy rápido como yo y después del casi accidente se desapareció la camioneta pero no quiero especular la verdad es que el el trailer pudo recomponer este no me arrolló eh porque simplemente con salirse de mi carril pues ya o sea adiós no la cuentas o sea no la cuentes la sentí muy muy cerca iba muy tenso después de el casi accidente este no me quise detener porque dije hay gente que luego ya le cuesta trabajo volver a agarrar el volante con el la adrenalina y luego el temor y todo además ya iba con el tiempo encima este tomo llegué tardísimo a la charla porque me perdí ahí no las instrucciones no las tomé bien y entonces llegué tardísimo con compañero Benjamín Salgado amigo este pero bueno al final se dio la charla estuvo muy bien auditorio lleno los muchachos interesados se formó un comité ya había un comité de defensa del petróleo ahí de Irapuato y se amplió entonces estuvo muy bien estuvo realmente muy bien pero francamente si la sentí cerca francamente si pensé que no la contaba más y este y nada hombre no piensas nada más que cómo salir a ver si tienes alguna posibilidad de librarla nada de que ves tu vida en según nada o sea yo dije ya vale madre y estaba con toda la atención para tratar de no de no este pues si era posible evitar o evitar el daño todo lo posible no sé qué hubiera hecho si hubiera invadido definitivamente el carril lo más probable es que no estaría aquí platicándoles lo que estamos contando pero bueno fue así aquí sigo y aquí seguiré yo tengo varias cosas que comentarles importantes les adelanto he decidido hacer una comunicación muy importante el día de mañana no les voy a adelantar ni para quién ni el motivo es el petróleo el motivo es el petróleo quería trabajar el documento hoy en la tarde pero ya se me fue haciendo tarde este pasé todavía a comprar algunas cosas que necesitaba antes de llegar a la casa eso me fue colgando y ya además ya pasé a casa de mi hermana traigo ahí un problema con Bancomer es verdaderamente increíble varios depósitos que me han hecho compañeros para financiar mis salidas justamente no aparece ninguno van pero varios cinco o seis por lo menos que no aparece nada yo aparezco casi con la cuenta en ceros este y me parece increíble o sea no hay ninguna explicación para el tema no hay ninguna explicación entonces este hoy dimos algunos datos a ver que nos dicen de cuál es la razón muy extraño la cuenta no tiene movimiento y se han hecho varios depósitos y estaba bien el número de mi cuenta y los depósitos que se han realizado entonces este hoy andaba sin dinero allá en en Querétaro porque hice una en Irapuato y Querétaro porque hice una una compra fuerte de libros para mí de Historia México que encontré no me los vendieron baratos pero pero me interesaban me interesaban entonces gasté bastante ahí en Querétaro en fin entonces ahí vine pagando con la tarjeta batallando pero al final llegué sin sin problema este me fui largo le decía a mi hermana choqué con una librería y me salió caro el asuntito este ella me depositó para poder regresar pero no nunca entró el depósito no aparece en fin ya después de contar estas anécdotas voy a los temas de fondo el día de hoy el magisterio quiso regresar ah bueno una cosa que se me olvidaba que lo hice en la mañana todos los miércoles a las 8.40 de la mañana voy a estar haciendo una colaboración en Radio 13 con Iván este todos los miércoles 8.40 de la mañana hoy entre 10 para las 9 hice mi primera colaboración justo le comentaba que por poco no la hacía y a partir del próximo miércoles todos los miércoles a las 8.40 estaré haciendo esta colaboración en Radio 13 hoy reitero fue la primera este muy bien hablé del justo del problema del magisterio y comenté por eso me acordé ahorita que era muy grave los presidentes que están sentando primero el del desalojo violento que ya hemos platicado la represión no se llama de otra manera que convinieron con los líderes magisteriales que se iban a retirar y al final no se retira un grupo todo lo que gusten y manten el tema es que se usaron tanquetas que se hicieron golpizas a ciudadanos que se barrió literalmente el zócalo de la ciudad de México que se usaron gases lacrimógenos y que eso es un presidente muy grave en plena capital del país me parece que no hay ninguna justificación para ese uso brutal de la fuerza pública yo no comparto con la comisión nacional de derechos humanos y la comisión del DF que hubo un uso humanitario y moderado de la fuerza pública está documentado pero me parece particularmente grave voy a insistir en ello el tema de los militares de civiles hay por lo menos un par de videos muy contundentes donde se ve que no son policías sino que es una formación militar y un paso este militar coordinado paso velos en una de las calles del centro de la ciudad de México esa no es la policía federal esa es una formación militar y el hecho de que metan a esa gente de provocadores es muy grave es una tarea sucia es una tarea verdaderamente lamentable el de los orejas el de los provocadores el de los golpeadores para generar la violencia para posar en las fotografías y salir y generar supuestos enfrentamientos yo he denunciado mucho a uno que andaba ahí en la marcha del 15 por cierto ahí andaba tan tranquilo el desvergonzado luego cuando volteó otra vez ya no estaba en el lugar donde andaba se ha de haber ido hacia otro sitio pero este yo he sacado fotos y lo he mandado Jorge se hace llamar este pasa por joven pero no es joven es un policía como ve la usarán que es otro policía burra usarán este y luego Nakamura subió un video de otros que parecen pueblo pueblo o sea algunas así gorditas y todo pero eran policías estos sí estaban en plena Zócalo ahí en catedral este y los soltaron un poco antes de que nosotros llegáramos es muy grave esas cosas porque insisto se usan para infiltrar a los movimientos para provocar violencia y para generar este justificar la represión que se da en contra de la gente entonces que ahora ya volvió a prenderle un poco y ahora se ve rarísimo parece así cuaresco unos colmillos ahí que salieron desde arriba luminosos bueno hagamos caso omiso de esto y les decía yo entonces es muy grave muy grave este tipo de cosas eso no tiene nada de humanitario es sucio es verdaderamente tramposo es una cosa muy delicada y me parece que se debería estar investigando las comisiones de derechos humanos deberían estar viendo qué sucede con esos grupos cómo son infiltrados qué función es evidente pero qué función están realizando y el propio gobierno del distrito federal no debería convalidar ese tipo de cosas por más que diga que fue pactado en una serie de situaciones ese tipo de tareas este sucias no deben validarse bajo ninguna condición y bajo ninguna circunstancia entonces son precedentes muy graves y el que hoy no se haya permitido el magisterio llegar al Zócalo de la Ciudad de México es una situación también muy seria porque se vuelve a los años 70's 60's 70's en que el Zócalo estaba vedado para las protestas de la gente y cada que llegabas ahí te enfrentabas a golpizas te enfrentabas a persecuciones te enfrentabas a la represión para llamarlo las cosas por su nombre entonces es muy muy grave ese otro precedente que está sentando si con el magisterio con los líderes acordaron que no regresarían al Zócalo eso es insustancial no tiene importancia porque de lo que estamos hablando es de que cualquier manifestación tiene derecho a llegar al Zócalo en la Ciudad de México o a cualquier punto de la ciudad que se plantee y tiene derecho a expresar sus puntos de vista sus reclamos su inconformidad sin ninguna cortapisa no hay ninguna razón para que en el Zócalo se prohíba la llegada de contingentes que estén protestando solo faltaba que el domingo a la marcha que va a encabezar Andrés Manuel López Obrador le impidieran llegar al Zócalo sería el colmo del absurdo eso no tiene ningún sentido entonces me parece que es muy muy serio me parece que es un nuevo precedente grave y además tienen ahí una bola de inútiles tomando militarmente el Zócalo mientras se requiere ayuda en las zonas de Guerrero y Michoacán que tienen una situación de emergencia bárbara por la situación del huracán francamente no se justifica estar cuidando un Zócalo que no hay nada que cuidarle mientras la gente requiere de apoyos en estas zonas y donde el gobierno tiene la primera obligación de prestar los auxilios fundamentales a la gente que en este momento literalmente ya con el agua al cuello entonces es muy grave muy serio todas estas cosas y todo ello nos lleva a la obligada reflexión pero antes de hacer la obligada reflexión quiero a riesgo de parecer reiterativo volver a plantearles el tema del petróleo desde la perspectiva muy puntual que lo he hecho de que piensan que no sabemos multiplicar ya he comentado porque les voy a dar un dato nuevo un cálculo ya he comentado que Pemex produce 2.5 millones de barriles de petróleo crudo extrae porque es materia prima es un recurso no renovable no se produce el petróleo se saca pero si se produce en realidad los extrae al más bajo costo es la petrolera de más bajo costo del mundo 6.50 en promedio ya he insistido que se le ganan 90 dólares en promedio también la famosa renta petrolera si ustedes multiplican 2.5 millones diarios por 90 dólares son 225 millones de dólares lo que Pemex produce diariamente ahora bien de esos 2.5 millones de barriles 1.5 va para el consumo nacional es lo que nosotros requerimos y 1 millón diario se vende a los Estados Unidos Estados Unidos consume 20 millones de barriles de petróleo al día solo produce 12 es falso que vaya a exportar digo solo produce 8 importa 12 este es falso que va a exportar nunca no veo como si consume mucho más de lo que produce se produce en el mundo 84 casi una cuarta parte de la producción mundial la consume Estados Unidos y nosotros ganamos 90 millones de dólares vendiendo Estados Unidos un millón de barriles de petróleo crudo Peña Nieto insiste en aumentar a 3 o 3 y medio millones de barriles y alguien diría algún listillo que convendría aumentar un millón más porque entonces ganarían 180 millones en vez de 90 si vendes 2 millones de barriles de petróleo crudo sin embargo se corre el riesgo muy grande de que en vez de que ganes 180 millones ganes menos vendiendo más o ganes lo mismo porque puede caer el precio del petróleo si tú incrementas la producción he insistido que lo que nosotros debemos hacer es refinar nuestro petróleo estos necios dicen que no es negocio ese es el negocio para las petroleras las petroleras controlan el 10% de las reservas petroleras del mundo los estados los estados los estados nacionales México dentro de ellos controlan el 90% de las reservas del mundo Peña Nieto quiere entregar las nuestras a Estados Unidos para que las controlen las transnacionales y suba su porcentaje de control eso es un despropósito pero el margen de eso lo que nosotros debemos hacer es refinar el petróleo porque ese es un super negocio se multiplica por 16 lo he comentado insisto que si tú vendes un barril de petróleo ganas 90 dólares pero si lo refinas ganas 1440 dólares o sea 1440 millones de dólares al día 16 billones de pesos al año 16 millones de millones son cifras de 12 ceros y que si lo haces petroquímica que además ya se ha dicho en México ganarías 5400 dólares por barril 5400 millones de dólares al día 60 billones de pesos al año 60 millones de millones como me he dado cuenta que esa cifra no le dice nada a la gente por más que yo les digo que 60 billones es 15 veces el presupuesto que quiere Peña Neto para el año que sigue o el de 16 billones es casi 4 veces el presupuesto que quiere Peña Neto para el año siguiente era de 3 y medio billones la gente sigue sin darle dimensión a lo que estoy hablando entonces a mi compañera se le ocurrió dividirlo entre los 110 millones de mexicanos fíjense si vendes un millón de barriles de petróleo refinado esto es en gasolina en diésel en combustible todo lo que es resultado el proceso de industrialización ganas 16 veces más o sea ganarías 16 billones de pesos al año de 6 millones de millones para que se den una idea de lo que eso significa si los 16 billones de pesos hagan la división se dividen entre los 110 millones de mexicanos se repartiera parejito nos tocaría 145 mil pesos al año a cada uno por por persona no importa si es ciudadano o no niños igual o sea 110 millones somos tú tienes 5 en tu casa multiplícale por 145 mil lo que te tocaría si se repartiera parejito ¿no? es evidente que no se reparte parejo no pero lo que yo quiero que se den una idea es de la riqueza que piensan entregarle a las transnacionales porque ellas van a refinar el petróleo y lo van a vender 16 veces más caro el barril refinado ese es el negocio de las transnacionales petroleras o sea 145 mil pesos por mexicano al año es lo que quiere regalar Peña Nieto pero si lo hacemos petroquímicos ya dije que son 60 billones 545 mil pesos por mexicano al año oyeron bien 545 mil se podrían comprar un departamento de interés social se podrían comprar un departamento inclusive ni tan de interés social se podrían comprar una camioneta Volvo ¿no? del año ¿no? por persona 545 mil pesos se dan cuenta de lo que estamos hablando del atraco que quieren cometer en contra de la nación y de lo poderoso que sería el país si estos canallas hubieran ya construido por lo menos una de las refinerías que se requieren que en 30 años no les ha dado la gana construir ni una sola y si se volviera a establecer la petroquímica de Pemex en una sola empresa integrada y se diera apoyo se fuera la base para la petroquímica privada que era de las más importantes del mundo la petroquímica privada basada en la petroquímica de Pemex sostenida en ella saliendo de la privatización desapareció la petroquímica privada nacional que reitero era de las más poderosas del mundo si se dan cuenta de lo que estamos hablando es una locura de dinero cuando yo digo que no habría un solo pobre en México no estoy bromeando cuando yo digo que habría para que todo el mundo ganara bien que tuviera un contrato colectivo amplio que tuviera todos acceso a educación todos todos los que quisieran estudiar no solo los jóvenes adultos también que quisieran estudiar podrían estudiar si quisieran no habría una sola familia sin atención médica no habría una sola familia sin vivienda hombre estoy hablando de 545 mil pesos por persona si los hacemos petroquímicos pero quedémonos con la cantidad más bajita 145 mil al año por persona hombre eso es para tener un nivel de bienestar enorme no habría ni una sola persona con hambre en México con esa riqueza con Pemex y el petróleo podríamos generar un proceso de desarrollo industrial importantísimo para el país poderosísimo seríamos una de las economías yo creo que podríamos llegar a una de las primeras 5 economías del mundo sin duda con un nivel no hombre que Estados Unidos Estados Unidos trae una decadencia del demonio nos volviéramos una potencia y sin andar fastidiando como los Estados Unidos a otros países robándole sus minerales robándole su agua robándole su petróleo nada nada con lo que nosotros tenemos podríamos generar un proceso de desarrollo verdaderamente muy importante entonces francamente este es una barbaridad es un atraco en despoblado lo que quieren hacer y por eso es tan importante que nosotros eh defendamos el petróleo no solo nos va la independencia y la soberanía sino se nos va de las manos un proyecto de este desarrollo económico importantísimo permítanme están tocando permítanme no se me vayan no pensé que era mi vecino porque hay una cosa importante es una pobre mujer que anda ahí atorada por las drogas y que yo soy de los que luego le doy y entonces venía a ver si si uno tenía algo para comer pero en realidad quiere dinero para la para la droga es una pena hombre esas cosas pero perdón que me interrumpí pero este como era tan insistente la el timbre este pues fui a abrir bueno me dije siempre con mal sabor de boca porque hombre estas cosas no deberían pasar siempre habría quien cayera presa de las drogas y de cualquier cosa esta naturaleza pero podrías tratarlos claro siempre que ellos quisieran pero por lo menos no estarían viviendo en la calle ni con penalidades estos deterioros que son producto de la pobreza de la desesperanza de la cierre de posibilidades este no no solo es eso pero en buena en buena medida eso no sucedería en el país en fin lo que quiero plantearles es que podemos generar un proceso de desarrollo muy fuerte ahora para lograrlo tenemos que primero pararlos rescatar Pemex reintegrarlo e impulsarlo y eso no se va a dar con Peña Nieto en la presidencia de la república por eso yo soy tan insistente en que debemos obligarlo a renunciar no es que yo sea este voluntarista o que esté planteándome cosas imposibles así con objetivos muy grandes o sea por qué no vamos a poder correr a Peña Nieto por qué no o sea no está fácil eso está claro pero por qué no si el pueblo lo decide si el pueblo lo lleva a cabo es una fuerza muy grande que hay que articular que hay que organizar pero organizar en torno a la rebeldía yo tenía un tenía un debate con algunos compañeros muy muy apoyadores no los quiero descalificar de Andrés Manuel Obrador y entonces están malentendiendo algunas cosas primero yo no digo que las marchas no sirven lo que digo es que las marchas son insuficientes que es diferente o sea se pueden seguir haciendo marchas pues creo que se pueden seguir haciendo marchas este generan una cierta este visión de la inconformidad de la gente sin duda o sea por más que los medios critiquen y digan y manden y lo que quieras si hay millones de personas marchando en contra de la venta de Pemex y del petróleo sin duda son un elemento de presión importante para el gobierno de Peña Nieto pero yo estoy claro que con marchas no los vamos a detener o sea no lo veo no creo que vayan a ceder frente a manifestaciones de esta naturaleza las cuales en términos generales tienen sin cuidado y nos echan a andar a la ciudadanía en términos generales que bloqueamos que los derechos de terceros son necedades porque los derechos de terceros están perfectamente cubiertos yo les ponía el ejemplo más polémico lo del plantón en reforma el libre tránsito tú podías pasar de un lado a otro en reforma caminando sin ningún problema no pero con mi carro es otra historia tenías que dar una vuelta más grande pero tenías también la posibilidad de pasar la ciudad está comunicada te lleva más tiempo pues sí como ahora que toman el zócalo que no puedes entrar a esa zona lo toman militarmente y das un rodeón por el zócalo no puedes pasar por la plancha del zócalo eso sí te impiden poner un pie en la plancha del zócalo porque no les da la gana por una protesta tú puedes pasar ahí mismo por la plancha del zócalo aunque la protesta esté estaba el magisterio podías pasar por la plancha del zócalo era complicado hay un montón de tiendas de campaña tenías que irlas bordeando o cuando estuvo el esmeo o cuando sea cualquiera pero puedes pasar por ahí ahorita inténtalo y sin embargo en términos generales tu derecho de tránsito está garantizado optando por otro cuando hay un cierre de calles por reparación alguien que me diga en Acapulco está violado mi derecho de libre tránsito porque está todo destrozado es una imbecilidad es evidente que hay una serie de situaciones que tú tienes que analizar con seriedad antes de decir barbaridades entonces en términos generales las protestas no limitan el derecho de libre tránsito de la gente inclusive un bloqueo en una carretera siempre hay otras carreteras que puede ser más largo que te lleva más tiempo que lo que gustes y mandes pero siempre hay posibilidades de llegar a algún sitio con otras opciones sobre todo si conoces el lugar el propio bloqueo que hicieron en el aeropuerto había una manera de entrar por la parte de atrás como si fueras hacia Texcoco pero bueno si la gente no sabe pues se atora ¿verdad? no le cuesta llegar al único punto de acceso entonces el derecho que están alegando de estar calentando a la gente pues es una es una forma de estar distorsionando y de estar polarizando y de estar echándole a la gente encima a la que está protestando yo creo que nosotros pues el domingo por ejemplo se va a hacer la manifestación ahí voy a estar en la manifestación que encabeza Andrés Manuel López Obrador pues no voy a ir en la descubierta pues no estoy invitado como no estuvo invitado al templete no voy a intentar entrar a la descubierta si no soy invitado como no intenté subir al templete mienten los medios que dicen esa situación este y ahí voy a estar pero no lo va a detener yo hice una declaración muy fuerte el domingo ahí en el monumento a la revolución con los maestros de la coordinadora este planteándole a Andrés Manuel que pues él es en este momento el líder más importante de la izquierda y que tiene que estar a la altura de las circunstancias y que no va a ser con manifestaciones como el desafuero que se paró con manifestaciones no va a ser solo con eso pero reitero de ahí a decir como algunos han estado manifestando que yo digo que no sirven de nada las marchas que eso no lo he dicho nunca no iría a la del domingo yo creo que tienen su función y tienen su peso y tienen su impacto y tienen su limitante ¿no? como cualquier manifestación yo sigo convencido que lo que tenemos que lograr es la desobediencia civil absoluta y la desobediencia civil es parar todo para que todo se mueva no es un paro nacional no, no es un paro nacional yo no estoy proponiendo un paro nacional yo estoy proponiendo y no se ha podido fíjense o sea, no estoy consciente de lo que se está planteando no se ha podido un paro nacional nunca en México en otros países sí se ha logrado articular paros laborales muy importantes huelgas nacionales muy importantes en México eso no ha ha tenido manifestaciones de muy diverso tipo a veces los sindicatos universitarios coste esta naturaleza pero no se ha podido entonces yo voy más lejos yo estoy planteando alguien diría bueno, si no se ha podido un paro nacional ¿cómo planteas algo todavía más fuerte? que es parar todo no ir a trabajar no ir a la escuela no ir de compras es paralizar toda la actividad económica no ver televisión 5, 10, 15 no pasaría no aguanta un gobierno 15 días para nosotros reitero sería un esfuerzo para todo el pueblo 15 días de no ir de compras de no ir a trabajar este no las presiones las amenazas todas las tonterías no o no tonterías todas las presiones pero el gobierno se cae 15 días no hombre no hombre se abre el proceso de transformación es una medida poderosísima yo he insistido mucho este que la manera más simple de acreditar esta medida es no ver televisa yo les digo no veo en televisión no es que es nuestro único entretenimiento ándale pues ve televisión no veas televisa solo con que 30 días no viera el pueblo televisa quiebras a uno de los instrumentos de dominación más fuertes que tiene el sistema solo con no ver televisa es una medida de desobediencia civil simple ahí no hay represalia no hay riesgo no hay ningún riesgo no te van a hacer nada no te van a correr no te van a amenazar no va a ir el ejército a tu casa a volgarte a ver televisa no van a ir los policías no van o sea no hay manera hombre eso es una medida que ni siquiera se sabe hacia afuera que tú estás tomando esa medida simplemente es le cierras la cortina a televisa y le haces un daño bárbaro bárbaro al sistema porque ahí le pegas a los todos los productos chatarra que se anuncian en televisa además al dejar de verlo te dejas de consumirlo pues estás así orientado cañón no este es una carambola de muchas bandas esa solo con no ver televisa hombre si además paras el el trabajo no vas a trabajar pues para los aeropuertos la gente no va a trabajar pues no funciona el aeropuerto no quien vuela los aviones quien quien este da las señales inclusive que llegaran los pilotos si no están los de la torre de este control no están las sobrecargos no están los los este mecánicos de tierra no está la gente que documenta no está no está nadie pues no no funciona nada nada o sea y si no van los pilotos menos o sea porque son trabajadores todos entonces es una fuerza muy grande muy grande yo no estoy de acuerdo que coca cola o sea no porque no estoy de acuerdo en coca cola yo hace mucho ya que no tomo coca cola pero lo que yo planteo es que nos vayamos a objetivos muy fuertes y muy simples el de la televisión el de no ver televisa es brutalmente fuerte porque ahí le pegas a coca cola a britas a bimbo a marina todo eso le pegas y le pegas un instrumento de dominación brutal que es televisa solo con no verlo convences a la gente de que no lo vea convences del daño que está haciendo o dile lo de Pemex mi amigo si Pemex refina ganamos 145 mil pesos al año cada uno y presionamos para que eso se manifieste en becas en buena atención médica en buenas escuelas en empleo bien pagado una serie de cosas de ese tipo porque perdón porque además un barril de petróleo refinado crea 16 empleos y un barril de petroquímicos crea 60 empleos o sea son círculos virtuosos es muy fuerte o sea es la riqueza más importante porque el petróleo mueve el mundo entonces hay que decirle a la gente oye no te dejes engañar de este tamaño es el negocio Pemex produce esto está dándole un billón de pesos al país pero si refina le dará 16 y si hace petroquímicos le dará 60 y eso significaría simplemente si se repartiera esto no es que no se va a repartir pues luchemos para que eso se reparta tanto en becas tanto en apoyos tanto en créditos tanto en empleo bien pagado o sea luchemos para que eso se materialice no nos lo van a dar no lo van a dar de gratis lo tenemos que conquistar y impulsemos entonces y es tan sencillo como parar todo o tan complicado como parar todo es ahí cuando yo planteo Andrés Manuel no quiere plantear esto no porque sienta débil que no tiene el número de seguidores suficientes para instrumentarlo sino porque cualquiera que quiera ser candidato a la presidencia si sale a decir esto se le van encima si con el plantón lo hacían garras si plantea esto peor van a decir barbaridad y media pero si se va a las elecciones como van aunque se ganara en el 2018 que de entrada lo veo complicado por decirlo suave si el PRI se la roba o sea parece que el PRI nos va a reconocer tenemos que lograr una rebelión del pueblo una rebelión pacífica que impulse de manera muy enérgica la transformación del país entonces yo creo que tenemos que obligar a Peña Nieto a irse o sea Peña Nieto sería como valga el ejemplo dénmelo por bueno como Porfirio Díaz no porque sea un dictador sino porque representa el sistema político de 70 años o más en el país donde el PRI y el PAN son lo mismo y han hecho lo mismo y representan lo mismo y ese presidencialismo autoritario corrupto simulador mentiroso falaz está perfectamente representado por ellos y nosotros tenemos que impulsar una serie de cambios políticos económicos sociales un nuevo marco constitucional convocar un constituyente y eso tiene que ser producto de una rebelión popular por eso es que yo me planteo que debemos obligar a Peña Nieto a renunciar al congreso si tiras a Peña Nieto tiras de ahí para abajo lo que quieras pues gobernar pues que corre a todo mundo ¿no? y se da un proceso donde el pueblo empieza a empujar las transformaciones porque en el momento que toma conciencia para parar todo porque está harto de la opresión y desobedece a un gobierno opresor autoritario contrario a su interés en ese momento empieza un proceso de crecimiento personal y social muy importante entonces cuando yo insisto en esta idea estoy planteando que mañana la vamos a poder hacer y que el domingo convoque a Andrés Manuel para que pasado mañana paremos todo pero puede plantear un objetivo en esa línea con una serie de posiciones en el camino ¿no? o sea no estoy diciendo este pues ya ya hagámoslo para dentro de 15 días pero te lo puedes plantear en una fecha razonablemente este corta o mediana para que le vaya midiendo y en el ínter ir sumando fuerzas discutiendo con organizaciones sociales civiles sindicales políticas este de todo tipo que quieran de todos los patriotas que quieran en esta lucha yo no estoy de acuerdo en eso de que este a ver quién tiene la calidad y la autoridad moral para no hombre caben todos ya dije que hasta los canallas caben y por supuesto caben los priistas del nacionalismo revolucionario los panistas patriotas los perrevistas los petistas movimiento ciudadano morena todos aquí cabemos todos es una lucha del pueblo y tenemos que lograr una articulación verdaderamente grande fuerte enérgica que impulse ese proceso de transformación y tenemos que convencer a la gente de que se sume a esta iniciativa de que vea la gravedad del tema de que vea el atraco que se quiere cometer y que además perciba no sólo de que por un lado tendríamos beneficios muy importantes sino por otro que si se entrega el petróleo el daño en empobrecimiento en mayor desigualdad en mayores deterioro de los servicios públicos que recibimos de educación de salud de vigilancia de todos le quitas el 40% que aporta Pemex en este momento al país no hombre pues le haces un daño brutal por eso metieron lo del impuesto a los chicles y al alimento para mascotas y a las mascotas que les ha dado hecho mucho ruido pero el IVA a quien renta es un golpazo es aumentarle aparte de lo que te sube en cada año 16% es un golpe brutal para una cosa básica como es tener un techo que lo debes tener y si no tienes nunca el dinero cómo lo vas a tener con los salarios miserables que se pagan para la inmensa mayoría de la gente es brutal el golpe del IVA a las rentas quienes compren casa igual un golpazo de 16% de IVA imagínense sobre el costo de la casa es una locura de dinero lo de las fronteras es bestial de subir de 11 a 16 vas a matar toda la actividad económica comercial productiva en la zona fronteriza que con todo y el 11% se defendía con muchas dificultades pues Tomón se va a ir a comprar al otro lado los que tienen la inmensa mayoría de la gente o un porcentaje muy importante no inmensa mayoría o un porcentaje muy importante la gente tiene para pasar a comprar a Estados Unidos pues se vuelve a decantar hacia allá la actividad comercial en vez de que crezca nuestra zona crece el comercio de las ciudades fronterizas de Estados Unidos es verdaderamente imbécil seguir dañando las economías regionales la economía de quienes apuestan al desarrollo del país y sigues por llenar el boquete de la entrega del petróleo haciéndole daño a sectores muy importantes de la población y eso que todavía no meten el IVA alimentos y medicinas y aumentan el IVA generalizado que no lo hicieron por la evidente inconformidad que iba a generar una medida antipopular de esa naturaleza o sea y por más que le metieran mentiras ni mejor que dijera ahora soy no elázaro Cárdenas sino el revolucionario del siglo XXI que le quito a los pobres para darle a los ricos pero eso es muy bueno para la economía de todos pues no no iba a decir eso ¿verdad? ¿cómo justificaba el aumento del IVA? o sea no tenía eso estaba muy complicado encima de las mentiras del petróleo mentir sobre el aumento del IVA deberás pensar que el pueblo es tonto y el pueblo no es tonto resumen viene se mantiene se acrecienta una ofensiva contra el pueblo de México y nosotros tenemos que convencer a la gente de que es muy importante detener este atraco y esta ofensiva y que para eso la gente tiene que ponerse el corazón en su lugar estamos esperando que el domingo Andrés Manuel diga algo pues yo la verdad es que ya no espero nada ojalá me equivoque y este y plantee algo más allá de otra marcha este veremos yo creo que hay que conformar comités de defensa del petróleo o frentes o lo que sea pero sin ninguna condición a quien quiera participar que no sea la de que se meta en serio a luchar sin ninguna otra condición o sea ponerles otra condición de quienes pueden estar y quienes no pueden estar me parece un despropósito yo por ejemplo fue muy difícil que los chuchos los chuchos corrijan están hasta el pescuezo de suciedad pero bueno si deciden recomponer adelante los priistas del nacionalismo revolucionario están avasallados están callados están yo no sé que estén pensando pero si deciden sumarse a esto bienvenidos porque demonios los vamos a los panistas con todos los agravios que yo tengo con el pan como institución que nos ha hecho a la izquierda y al pueblo de México pero si llegan panistas patriotas que dicen oye no yo considero que el petróleo no debe entregarse que es gravísimo que no puede ser pues venga o sea porque voy a a poner por adelante los agravios cuando en este momento necesitamos al pueblo completo para defender una de las riquezas más importantes que tenemos la segunda quizás la primera es el pueblo que la riqueza se produce con trabajo y nuestro pueblo es muy trabajador pero el petróleo es un recurso natural importantísimo entonces yo creo que debemos sumar a todos yo francamente creo que debemos hacer un esfuerzo en esa línea creo que debemos lograr una articulación muy grande de la gente y en ese sentido insistiré en la desobediencia civil absoluta sin ninguna descalificación a ninguna forma de lucha ni a las marchas ni a las brigadas de autodefensa ni a ninguna forma de lucha aunque yo apuesto a la vía pacífica y a la desobediencia civil absoluta que además no es un invento mío ni me la estoy sacando de la manga ya lo he dicho gandhi lo hizo en la india y se burlaban de él y decían que el pueblo indio no estaba para eso y que ninguna independencia de ningún país se había logrado sin un movimiento armado lo cual era cierto y sin embargo gandhi demostró que sin soltar un solo tiro podía lograr la independencia de su país y pudo y pudo le llevó un rato pero pudo mandela en sudáfrica un régimen bestial verdaderamente brutal en cuanto a racismo y logró también cambiar esa sociedad Martin Luther King con los derechos civiles de los afroamericanos en Estados Unidos era brutal el racismo y el clasismo bestial o sea los linchamientos hacia los afroamericanos verdaderamente brutales y lograron una condición de igualdad con todos los bemoles que tiene Augustes y Mandes en Estados Unidos pero por lo menos legalmente se pudo abolir cosas que se mantenían de manera verdaderamente bárbara en la ley de diferencias por cuestiones raciales algo increíblemente absurdo inhumano injusto inaceptable pero que se mantuvo por décadas en los Estados Unidos y como también ya lo he dicho en México fue el partido de acción nacional el que trajo la desobediencia civil a México es una forma muy fuerte de lucha muy enérgica muy sólida que requiere mucha valentía de mucha valentía o sea cuando te agreden tú no responder sentarte aguantar bar este bueno pues ese es una forma este que requiere de mucho carácter de mucho convencimiento este yo voy a insistir en esa fórmula yo voy a insistir en esa vía voy a insistir en ese camino espero convencer no se trata de imponerle a nadie o sea si Andrés Mano no está convencido bueno pues no va a plantear una cosa de esta naturaleza si los sindicatos no están convencidos si los partidos no están convencidos pues no van a plantear una cosa de esta naturaleza entonces tenemos que convencer tenemos que lograr sumar tenemos que lograr articular pero en ese debate pues se vale decirle oye líder este lo que estás planteando no va a ningún lado lo que estás planteando no va a detener la entrega del petróleo eso sí está bastante claro ahí están las manifestaciones enérgicas del magisterio y la manera en que los han estado tratando este a los partidos igual o sea tu debate en la cámara no va a servir de nada o sea los argumentos les importan un demonio están entregados están vendidos eso no no tiene ningún sentido a los sindicatos oye pues dejen de hacerle al enmascarado o sea tenemos que tomar una serie de medidas este fuertes para parar la ofensiva tan seria que está contra la gente y el atraco que significa el tema del petróleo entonces ya les di un argumento muy fuerte que es este cuánto nos correspondería si se repartiera porque a la gente tú le dices 16 billones de pesos 16 millones de millones 12 cifras de 12 ceros y este y no le dice pero si la repartes para que se dé una idea imagínate tu creer 545 mil pesos por perso por miembro de tu familia ¿no? al año al año si se hacen petroquímicos solo el millón de barriles de petróleo solo el millón de barriles de petróleo que se vende en Estados Unidos es que estoy hablando de toda la producción petrolera en México este o 145 mil pesos lo que se refinara el petróleo por mexicano es una locura de dinero es un argumento muy gráfico muy contundente además de los muchos argumentos que ya hemos venido dando entonces yo mañana espero trabajar un pronunciamiento muy importante que voy a hacer que no les voy a decir solo les digo que es sobre el petróleo y espero trabajar también el documento para discutir en todos lados difundir con los cuadros que tengo de Pemex con la información con una serie de cosas para subirlo a la red y ustedes lo puedan utilizar para ir a convencer gente presentarles datos cuadros gráficas elementos argumentos datos sólidos les anuncio que se canceló mi visita a Culiacán y Mazatlán se pospuso no se canceló por lo del huracán justamente iba este viernes y sábado a Culiacán y Mazatlán se pasó para el 4 y 5 de octubre por la misma razón todavía mucho más fuerte de este sábado noche iba a Acapulco es evidente que no tiene sentido ir en las condiciones actuales también se suspendió se mantiene mi visita el próximo miércoles justo entre 8 días a Cárdenas Tabasco a la Universidad de la Chontalpa y el jueves a Villahermosa Tabasco a un foro que hay ahí con especialistas en materia petrolera y este están por definir si voy la próxima semana a la Facultad de Psicología de la Benemérita de Puebla otra vez y y eso es lo que hay entonces como se suspendió lo de este viernes y sábado y como traigo muy descuidado el tema de lo de la venta de libros estoy pensando este sábado no estoy pensando este sábado de 12 a 3 habrá venta directa de libros aquí en mi domicilio en Leandro Valle 14 29 este sábado de 12 a 3 dado que han pasado muchas semanas sin que yo pueda este poner mi mi ahí tendedero de libros para que pues algo venda porque si me urge y también voy a mejorar la presentación para las cosas de internet para que puedan este quienes viven en los estados pues comprar por internet y se los mando por correo conocer lo que tenemos ya les dije desde la semana pasada este que los que quieran invitarme a algún lugar pues este pónganse de acuerdo con Mónica es que me distrajo fusiono de que mejor la haga el domingo porque van a venir el domingo a lo del mitin pero el domingo a que hora mujer porque el domingo el problema es que voy al mitin justamente de Andrés Manuel entonces está complicado mejor vénganse desde el sábado ya se aprovechan pasean por la ciudad ven a comprar unos libritos y luego ya el domingo se regresan Culiacán estaré el 4 y Mazatlán el 5 de octubre se pospuso y veré este viernes y sábado se pospuso para esas fechas que también es viernes y sábado y en un momento más a las 11 y media haré una entrevista con Rubén Luengas desde Estados Unidos Samorelli ahora que me vuelvan a invitar estuve en la Nicolaita con el sindicato por cierto se portaron ya no los voy a balconear a los del sindicato pero mal 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 este bien ese día pero mal en una serie de compromisos que hicieron bueno así así se va uno conociendo con la gente a Jalapa y de con mucho gusto apenas me inviten este tenemos todavía 6 minutitos porque ya bajó muy buena asistencia llegó a 1400 este ya vi que no es por hablar de libros sino que en el último tramo baja la asistencia por alguna razón quizás les cuesta trabajo mantenerse la hora completa pero muy muy buena asistencia este pues mantengo el planteamiento mañana yo espero en la tarde ya tener el comunicado que voy a hacer no voy a convocar una rueda de prensa no le veo sentido ni vienen voy a mandarlo como boletín que lo sabe quien quiera lo subirá a las redes es un pronunciamiento muy importante que pienso hacer el día de mañana lo voy a trabajar durante la mañana este a Jalapa pues tienen que organizar mi visita para que yo pueda ir porque no nomás es que me digan cuándo viene sino que se hagan cargo organizen la visita planteen un espacio si es en la universidad o si va a ser en la plaza pública o las 2 en la mañana no sea en la tarde en la plaza pública yo con mucho gusto iré a Jalapa a Veracruz quiero ir porque es un estado muy importante más petrolero y sería bueno que estuviera por allá Querétaro pues he ido bastante últimamente como Puebla pero siempre que me inviten voy debo hacer una gira por la sierra que aunque de población las concentraciones no son tan grandes pues es importante y tiene un abandono muy grande este mañana marcha de las 10 a las 10 de la mañana del monumento a la revolución a los pinos el magisterio yo mañana no iré a esa marcha porque tengo que trabajar el documento que estoy comentando este saludos a allá también los compañeros de Las Vegas que buena visita me hice allá con mi cuate Cuauhtémoc y los compañeros de allá del 132 a la facultad de Derecho con mucho gusto voy a un debate este cuando me inviten hoy en la universidad de Quetzalcóatl me decía un no sé si era profesor o este o sí o integrante de la universidad que un debate que porque los otros puntos de vista que era mi visión no le dije son hechos objetivos los que yo estoy dando pero yo acepto un debate cuando quieran y cuando me inviten dudo que acepten los de este Periopan pero yo estoy puesto que estoy viendo entonces me distrago un poco pues con mucho gusto voy a Morelia a este a Reynosa a Tijuana se organícense hombre y me avisan mándenme ya les di el teléfono véanse la tweet cam de la semana pasada y ahí di el teléfono de mi hermana para que puedan hablar con ella pero ahí les va tomen nota 5541 7807 vuelvo a repetir 5541 7807 con Mónica hablan y le dicen oye Mónica pues queremos que venga Gerardo que fechas hay y ya lo ven a Monterrey se canceló la ida que tenía me encantaba voy a la normal de Jalapa este se canceló ya estaba todo programado y de última hora se echaron para atrás este pues muy mal la verdad ahí los organizadores en la autónoma de Nuevo León pero bueno pues es de las universidades que me falta por ir así está la vida este bueno pues ya la verás después en la computadora normal la tweet cam de hoy la voy a grabar como siempre para que la gente pueda este revisarla y creo que simplemente con los datos que les di de lo que nos tocaría si nos lo repartiéramos así de manera equitativa la ganancia que produciría Pemex con insisto es un millón de barriles de petróleo que en vez de venderlo crudo se refinara o se convertiera en petroquímicos daría las ganancias que he comentado ¿no? hay que organizar la visita Julietita hay que organizar la visita no solo es el que a donde llegue ahí a dormir sino es mi celular estoy dando el teléfono teléfono fijo donde pueden localizar a mi hermana para que hagan el acuerdo porque conmigo no sirve nada hablar porque quien lleva la agenda es ella y es quien sabe que días puede y que días no pueda muy bien pues les agradezco muchísimo este su atención reitero mañana yo espero trabajar dos cosas y terminarlas el un pronunciamiento importante que voy a hacer sobre el tema del petróleo y segundo el tema de el documento para que ustedes lo usen para ir convenciendo más gente irle demostrando irle dando razones ir generando pláticas los comités de defensa del petróleo lo tomen como un este fíjate 45 mil mensuales si fueran 45 mil al año 45 mil 416 no es una locura hombre casi no ganarías tanto como un diputado pero casi no este si no muy fuerte no hombre no habría pobreza en el país no habría pobreza si urge un cambio un cambio de fondo y creo que lo podemos hacer de manera pacífica yo de veras le pienso hoy que estoy a punto de embarrarme en la carretera este no hombre la vida es un regalo maravilloso no queremos que nadie tenga que jugarse la vida que nadie tenga que recorrer que evitar que se dé una guerra civil ya no hablé de este tema platicaré la próxima semana de él con calma este porque si existe ese riesgo no es que yo esté alucinando que esté inventando sino el nivel de polarización de descomposición de la sociedad de intolerancia de barbarie que está viviendo pues genera la brutalidad del gobierno que está reprimiendo que está pasando encima de la gente que está prepotente diciendo que son mayoría cuando son una pandilla de canallas minoritaria minoritaria pues genera condiciones muy peligrosas entonces si están las cosas muy complicadas este tenemos que encontrar la manera de cambiar las cosas y tiene que ser con la participación de la gente muy bien las escuelas que están sumándose a lo del paro ya van varias la UAM la UNAM este no si el poli este no son completa la UNAM la UAM creo que no son todas las unidades pero ahí van ahí van ahí van la verdad es que que ahí van las cosas este pues saludos allá a los cabos ahí les va la huracán no espero que la paz que la libren bien este tan solo eso nos faltaba ¿verdad? cuando no nos llueve nos llovizna en fin pues les agradezco mucho ya llegamos prácticamente a la hora de transmisión aunque empecé un poquito después vamos formando comités de defensa del petróleo insisto les mandaré la información y nos vemos los que puedan venir a la venta de libros este sábado de 12 a 3 Leandro Valle 14 interior 29 y si no ayúdenme a difundir que este sábado va a haber venta de libros si es importante que venda algunos libros porque he estado descuidando mucho el tema y ya que se suspendieron las salidas justo por el tema del huracán pues aprovechar para vender algunos librillos que no me caerían mal esos ingresos este les mando un abrazo les agradezco mucho el interés muy buena asistencia y estamos en comunicación que descansen no que se va a doblar la secretaria de gobernación lo dudo les mando un abrazo va para Sinaloa sí por eso se suspendió ya iba a dar están diciendo que está a 10 kilómetros de Altata por eso se suspendió lo de Mazatlán y lo de Culiacán justo porque pegaba hoy ahí el huracán este bueno nos vemos que descansen les mando un abrazo muchas gracias porque mienten porque es una riqueza muy importante que debe estar al servicio del pueblo con Pemex y el petróleo no debería haber un mexicano con hambre en México uno solo no debería haber un muchacho que no tuviera acceso a la universidad uno solo no debería haber gente sin casa en este país ni uno solo ni uno no tienen vergüenza son unos saqueadores y unos miserables esta riqueza es nuestra y la tenemos que poner al servicio del pueblo como lo hizo el general Lázaro Cárdenas